Me siento muy bien y estoy con Lelio y con mi mamá y con mi tía y mi papá. Y también estamos en el shopping y fuimos al paseo en auto y fuimos a buscar a mi papá a su casa. ¿Y a Lelio a dónde? Y a Lelio a su jeráctico y ahora estamos en el shopping y ahora vamos a pasear un ratito en el shopping. ¿Cómo te sentiste? ¿Te estás curando el cáncer o qué? Contá un poco, a ver. Sí, y hoy ya me hicieron la quimio y ahora también en el brazo, pero ya me saqué la cura del brazo. Y está todo bien, le dicen a mi mamá y también... También, también, también... Algo en japonés decís, para que sepan que son japonés un poco también, además de argentino. ¿Cómo te enseñas a saludar? A ver... Y después cuando ya tenemos que ir a casa, nos vamos a ir a casa y nos vamos a dormir. ¿Te vas a invitar a Lelio a comer? Sí. Dale un abrazo a Lelio en cámara. ¿Cómo le gusta la cámara, Iván? ¿Cómo le gusta la cámara, Iván?